Fuerte y unánime rechazo generó a todo el sector inmobiliario el proyecto de ley que presentó la senadora Teresita Quintela. En estos días hubo gran revuelo y gran preocupación, no solamente del sector inmobiliario, sino de los propietarios. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema? La propuesta no tiene mucho criterio ni idea de realidad de lo que hoy cuesta adquirir un departamento y ofrecerlo en alquiler, mantenerlo. Y además esto es muy beneficioso, es decir, que propietarios decidan comprar para ofrecer el alquiler porque de esta manera la gente que no puede comprarse su techo puede obviamente vivir en un buen departamento de acuerdo a lo que le da el bolsillo. Tal vez surja también a partir de aquí la idea de que la gente se queja mucho de lo que cuestan los alquileres. Y según lo que dice el presidente de la Cámara Inmobiliaria, el precio de los alquileres no ha aumentado prácticamente desde hace un año, pero lógicamente lo que han subido son los servicios, las expensas, todo lo que suba mucho y hay que afrontar a fin de mes. Bueno, les decía que todos los sectores están en contra de este proyecto, que esperan que no prospere. La idea sí es que la ley actual, que es la que está vigente de alquileres, sí propicia en su tercer artículo la idea de construir edificios para renta. Pero obviamente cualquier inversor, cualquier desarrollador que pueda tener este proyecto en mente tiene que pensar cuál es el escenario que tiene para poder decidir una inversión de esta naturaleza. Ojalá que esto se pueda cumplir, porque a medida que haya más oferta en el mercado, los precios se van a equilibrar. Y una cosa que me parece muy importante, además de todo lo que dicen las entidades, no hay nada mejor que la libertad contractual. ¿Y esto qué significa? La libertad de poner acuerdos y consensos entre el inquilino y el propietario. Si hay un buen inquilino, el propietario seguramente va a apreciar su trabajo, va a apreciar su capacidad de mantener su casa, su unidad en buen estado y que le pague puntualmente. Y va a hacer todo lo posible por no aumentarle si es que está muy ahorcado. Y por otro lado, tener un departamento vacío muchas veces significa una gran erogación por parte del propietario. De manera que todos estos temas hay que tenerlos en cuenta y vuelvo a repetir. La libertad contractual es lo mejor que puede ocurrir para que exista un equilibrio lógico entre la oferta y la demanda. Y obviamente el propietario también necesita poner su inmueble en alquiler para obtener también una renta. Y de esa renta también se utiliza para mantener la unidad en condiciones y una vez que ese contrato se termine, se vuelve a alquilar. Gracias. 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 Gracias.